La historia de Gladys Tejeda. Gladys Tejeda Pucu Guaranga nació el 30 de septiembre de 1985 en la provincia de Junín, en las cercanías del lago Chincha y Cocha. Sus padres son Marcelina Pucu Guaranga y Alejandro Tejeda Caso. Ella y sus hermanos siempre han ayudado a la crianza de animales en el cultivo de frutas y verduras que había en su hogar. Por lo tanto, su alimentación se ha basado principalmente en esos productos. De niña, Gladys destacaba en diferentes deportes, tales como fútbol, básquet, natación y atletismo. Cuando su padre se iba a trabajar y montaba su caballo, ella corría al costado. En el año de 1996, realizó una de sus primeras competencias, una carrera de 7 kilómetros en Junín, en la cual la municipalidad daba además un pequeño incentivo económico. En el año de 1999, participó en su segunda competencia a la edad de 14 años, donde quedó en segundo puesto. Pero fue un gran logro para ella, debido a que no contaba con los implementos necesarios y adecuados para obtener un resultado exitoso. En el año del 2007, Gladys terminó el colegio y decidió estudiar la carrera de educación. Lamentablemente, también en ese año falleció su padre, lo que le afectó mucho. En marzo de 2009, fue reclutada por el Instituto Peruano del Deporte, tras ser observada en una competencia en su natal junín. En el año 2010, aparecería su primer gran podio. Fue al disputarse en Lima, la capital de su país, el campeonato sudamericano en media maratón. Allí, Gladys Tejeda, con 24 años de edad, sorprendería llevándose la medalla de plata por el subcampeonato, gracias a un espectacular y prometedor crono de 1 hora con 13 minutos y 52 segundos. En el año del 2011, se ganó el derecho a representar a Perú en el campeonato mundial, a disputarse meses después en Naning. En el año 2012, Gladys Tejeda fue galardonada con el título de hija predilecta de la provincia de Junín. Y no sin mérito, ya que su trayectoria deportiva es un ejemplo para la comunidad peruana. En ese mismo año, en su primera participación olímpica en Londres, Gladys Tejeda obtuvo el puesto 43 en la maratón femenina, con un tiempo total de 2 horas 32 minutos con 7 segundos. En el año 2013, se graduó como profesora de Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 2015, Gladys Tejeda ganó la medalla de oro en Toronto con un tiempo de 2 horas 33 minutos con 3 segundos, pero lastimosamente fue despojada de dicho mérito por un supuesto dopaje. En el año 2016, en Río, vimos a una Gladys más preparada y decidida. Con un tiempo de 2 horas 29 minutos y 55 segundos, ella fue la mejor atleta latinoamericana en la maratón olímpica al llegar en el puesto 15, dando visibilidad a Perú en los Juegos Olímpicos. El 21 de agosto de 2017, Gladys Tejeda ganó la maratón de la Ciudad de México, carrera clasificada con etiqueta bronce por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, y donde rompió el récord con un tiempo de 2 horas 36 minutos con 16 segundos. En el año 2019, obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, con un tiempo de 2 horas 30 minutos y 55 segundos, batiendo el récord nacional impuesto por ella misma y el récord panamericano en esta modalidad. En el año 2021, Gladys Tejeda participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde logró el puesto 27 con un tiempo de 2 horas 34 minutos 21 segundos, lo cual hizo que obtuviera el mejor puesto de América Latina. En la actualidad, Gladys Tejeda acaba de ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, con un tiempo de 1 hora 15 minutos 13 segundos. Finalmente, podemos decir que Gladys Tejeda nos demuestra que con mucha dedicación y esfuerzo, se puede lograr todo lo que uno sueña, no importa las circunstancias ni los obstáculos en la vida, siempre se debe seguir adelante.